¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Uy, estás vivo de milagro, compañero. Me spoté un drone, me spoté un drone. Destruido. Está cerquita todo, eh. ¿Allá hay uno? No somos los primeros en llegar. Está ahí metido. Uno ha matido. Por acá mía, por acá mía. Uno me ha matido. Ya, loco, no metía nada, tiro. Vale, chicos, van a ver quién por mí, eh. Cuidado. Ese no llega. Ahí hay otro sombra. Solo queda ese. A por él. Donde habéis disparado, ahí. Verde. Me acerco por ti, me acerco por ti. Muerto, muerto, muerto. ¿Está afuera? Vale. Bien. Buena. El carroñero que hay aquí está bugeado. Vale. Avanti. Tiende aquí. Si necesitáis suministros aquí. Pillo el carroñero. El carroñero. El carroñero es esta buge. Voy a ver si todo lo está. Aquí hay una mochila, señor. Está ahí. Está aquí carroñero bugeado. Tiro mi dinero acá en la tienda. O quieren que compre caja de admisión o... Empieza por una VV. No hay más sorpresa. Voy a coger la... Entrega de armamento en camino. Está bien. Da eso de los nombres. Le disparé a Typhoon como 3 pesos. Hay algo extra por aquí. Porque no había el nombre. Hay caja de... Una cajita de placa yo creo que viene ahí mismo. Si, aquí quiero para las placas. Esto está sin luchar a la mitad, eh. Tira tu dinero que se compren algo el... Comprase algo bonito. Me falta para... ¿Dónde, dónde? No, no, no. ¿Qué vas a superarotear? ¡Tirad que lutear! ¡Tirad que lutear! Hombre, estamos fuerisimas. No, sin nada, pará. ¿Pillas de matar o qué? Píllanos, estamos fuerisimas. Tenemos caja de placa, me ha dejado a saber. Estamos fuerisimas y decir, hay que lutear corriendo... ...y coger el helicóptero. Con la puta, con las frisas. ¡Lososososos! De recompensa identificado, cárgate a este cabrón. Hay un helicóptero ahí por lo menos. Corre. Vamos. Muy bien rápido. ¡Gracias, objetivo de la recompensa! Un placer. ¿Alguien tiene un sistema Trophy? No. ¡Negativo! Tienen placas ahí, señales. Si te necesitas y suministros, aquí hay un vendedor. Si te necesitas y suministros, aquí hay un vendedor. Habría que pensar en un partido. Venía el helicóptero, que lo vamos a coger, nos vamos a la tienda de compra, compramos y nos vamos. ¡Vamos! Let's go. Si me ha dado unos billetes, te compro unas palas. Más billetes. Gracias. Armamento... Autorevivir. Eh, yo de eso le llevo. Viene el gas, eh. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Me ha dado las palas cuando caigamos. Helicóptero enemigo allí enfrente. No sea realmente de eso. Aquí viene de otro tu bar, ¿eh? Si hay que ganarías para allá. A ver, vamos. No tiene por qué, podemos girar el momento de la presa. Vamos ardiendo. Si, si no vamos para allá allí no... Ahí podremos volar sólo el control. Fijación de misil Fijación de misil Hay un coche enemigo en el puente Tres meses sacos, José, gracias por apoyar el canal hermoso Ojo, el fantasma abajo Tengo aquí balas Necesitáis, yo sí Yo también Pero que podemos tener balas por el puente Ya, y si hay balas por el puente y no tenemos balas, ya me sé cómo los matamos Si queréis, vamos para adelante y a ver si hay balas que hayan cargado No, 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 no No hay tiendas de compra por aquí Esto lo han chupado entero Y bien del cierre habría que ir en dirección militar Esto está chupado entero Siguiente parada aquí Atención, hay un equipo enemigo que os está buscando Podemos coger el matar que hay aquí ¿Alguien necesita esto? Matar aquí o carroñero ahí a la derecha Gente, gente abajo Por ahí en marca naranja he visto uno corriendo No sé dónde está ahora mismo Le perdí con el árbol Lo mismo va a coger el carroñero Saludos a los titanes Va por fuera, va por fuera No nos ha visto, no nos ha visto A por él No sabemos cuántos son, eh, cuidadito De momento solamente me he visto al mismo Si quieren pronto yo viví A coger el carroñero Y la amenaza media, eh Izquierda Equipo aniquilado Muy buena, cayó un equipo acá abajo Se cubrió de izquierda Otro equipo ahí, otro equipo ahí Otro equipo ahí, otro equipo ahí Los que nos cazan, ahí están Enfrente, en la caseta Vale, bajando Llevo uno en el pecho Muerto, muerto Buenas, señores No son los que nos cazan No son los que nos cazan Los que nos cazan Están en la policía Abajo Ahí vi a uno, creo Madre mía, este está sequísimo Voy a por el de la caseta, tú Llevo U a V, eh Marcado abajo Contacto Está roto No tiene madura, no tiene madura Estos son unos tiasos, todos Aquí buscamos y dónde está Le pegué, le pegué Me dirijo ahí Muerto, muerto, muerto Sacé esto, sacé esto, sacé esto Hay otro más Me quedan tres balas de francoteo Yo tengo, yo tengo, yo tengo Está bajo amigo, ¿no? U a V aliado encima Comenzamos el barrio de radar Abajo No, 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 no Disparadle, chico No lo veo Por ahí abajo Vale, ya tengo balas Te vas a cagar, chico No les pongas tanto, chico Tienes dos ahí abajo Uno tirado Y rematado Nueve al otro Te levanto Poniendo placa Info Tyson De abajo Ah, sin escudo, sin escudo Lo tiene Lo tiene metiendo a mí Lo dejo sin escudo, chico Abatido uno Abatido otro Estoy a un toque Buena ¿Dónde está? El de otro que me dice Abatido está por ahí abajo, ¿eh? Desde arriba, desde arriba, desde arriba Desde arriba, desde arriba Desde arriba, nuestra, ¿eh? Ahí para compito la cosa a mí Y yo Esto no sube 19 metros Sí, creo que es solamente uno, ¿eh? Buena, buena Si no fue equipo Es el otro que estaba saliendo el gulag No veo a nadie Bueno Allí hay una tienda y podemos comprar cosas Vamos a la tienda Va a tener que subir mucha gente por ahí Así que lo mejor, cuanto antes podáis los vallet ahí, mejor Que no os cacen Por ahí ha caído el enemigo sobre la zona Ha ido para la comisaría Se ha metido dentro Vamos a comprar Vamos a comprar Y luego tenemos unas por unas yendo por ahí abajo, ¿eh? Aumenta muchísimo el recoil del arma con... Sí, 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 mucho Tiro mil sobras Me dijo, es... Hay algo de dinero extra Y ya se lo auto revivir, ¿eh? Necesito dinero No, yo creo que no da Toma, tiro billa de 3 600, 2.600, no, no da Oye, eh... Es también de placa, tengo caja de placa ¿Te puedo tirar dinero? Sí, 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 toma Yo le di a Alex Que se ponga placas Algo de blindaje corporal por aquí ¿Tienes la caja ahora todavía? Yo no Y pues... A ver, tiene que venirnos gente Tenemos dos opciones Pillar la montaña Y al fondo que hay una corona Que tiene que entrar Lo tienes para auto revivir Tiene un camión O... Coger aquí la montaña Que tiene que ser vigente para nosotros Que aquí hay tienda de compra Me gusta eso Pues cogemos aquí la montaña Y a cubrir Que nos tiene que venir gente Vale, vale, vale Pueden venir del puente ¿De dónde estábamos? ¿Quién ha disparado? A ver, la corona Bien ¡A ver, la corona! ¡Está en camino! UAV aliado encima Comenzamos el barrido de radar Hay gente en la tienda de compra arriba ahí Tres tíos Están a 200 metros, eh Están escondidos Se están reviviendo Son los de antes que se han revivido, eh Tiene la corona Para acá Va cruzando, va cruzando Pues ya sabía, la corona, chicos Me va en un camión No me haces balas No, ya, ya Se va a ir, se va a ir Los de la tienda que hay ya tú Que se han comprado, sí A los de la tienda Aquí le echaría un ojo A los de la tienda Y a los que puedan venir andando por aquí Que es lo que estaba diciendo yo de la montaña Olvidaros de la corona que está lejos Y centraos en lo que está cerca Nos estamos separando Vale, voy con ustedes Pero si es que no puedo Nos tienen que subir por aquí Al descubierto Veo un vehículo Camión allá Bajaron aquí Van a comprarla ahí En esa tienda Y los que había allí ya antes ¿No se atacan entre ellos? Porque se han revivido Son del mismo squad El resto tiene que estar Ya se ha hecho por el monitero Por el otro lado De derecha ya no había nadie Voy a avanzar A alguien le sobran balas de rifle Eh, yo llevo De Franco No, de... UOV enemigo encima De asalto, toma Hasta aquí Toma otro Para luego tengo caja de balas Recuerdo Yo también puedo dar balas a B-Full Un enemigo Por la derecha Son dos mínimo Vienen Ves como entra más gente Por aquí no es buena Distancia Al lado 120 metros Tenemos que irnos Tenemos que irnos 40 segundos O sea, gente no tiene aquí pillado Por la izquierda Por donde Bison 30 segundos Eh, distancia Vámonos ya Dos 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 Me revivo Me revivo Me revivo Me revivo Y corro A batido dos Venga Venga Te termino Te termino Los que hay que hacer es correr Que se va a cerrar Vámonos Vámonos Hay dos de ellos abatidos Aquí tiene placas Ahí sí Me queda una Así que Hay un coche de aquí abajo Tú Se está acercando Vale Voy para allá Por su casil Por de arriba No Por su Cochela Se llega O sea Seguir corriendo Ya le he devuelto los tiros Venga, vení Oye, caja de placa, la voy a usar aquí porque necesito No hay monumento de coja de placa Vamos, subí Vámonos Eso es tu coche Vale, vale Si había que subirse al coche Tenemos que pillar aquel muro este Bajemos de coche Ahora es el momento de tirarse la caja de placas Y la de munición vendría bien también La tiro, espérate, pero ¿por qué ponéis las cosas tan lejos y tan difícil? A ver A ver, tiro las placas al suelo Vale, pongo las balas Tira antes de la muestra, antes de cogerlas del suelo Y nos reponemos a toque Muy buena, muy buena Vale A batir uno, eliminado Está eliminado, está eliminado, uno muerto Pues mira, uno se ha cogido la corona dentro del búnker Uno sin estracas en el tejado del hangar Vamos a coger ese muro por el otro lado Tira por la izquierda, claro, tiradle por la izquierda Que están fuera Reponer placa y bala ahí atrás Vamos, vamos Sigue de armamento aliada en camino Sigue habiendo un aliada arriba, eh Justo en la esquina Cuidado que no ven De arriba, eh De verde Abatido, abatido Abatido, tío De arriba De la hangar Mira dónde hay una corona, eh Y no, no puedo revivir porque no UOVN, vivo encima Por uno aquí arriba a la izquierda, chicos Sí Voy contigo, sargento Esos van a ser un problema, eh Por eso me estoy pegando aquí abajo Es que es para subir ahí arriba y hay que dar una vuelta terrible, eh No sabemos cuántos son Estáis perdiendo terreno Me sale solamente uno Solamente uno en el radar Pues vamos corriendo antes de que vengan con los demás Que nos empiezan a ciclotirar de todas las partes, eh Pues sí Si pillamos esa altura Vale, esto Quitad la marca de la corona Le he reventado Le he reventado El juego es buena Vale, chico Pellemos la altura ahí Pellemos la altura aquí En la corona de antes, tú No la veo Va por ahí Va por abajo, por el muro Otro escuadro de acá Hay un camión con gente Allí hay un camión inutilizado El de la corona corre Ha batido ¿O es un amigo el de la corona? La corona está aquí abajo pegada Estamos bien, estamos bien Aguantad Hay otro equipo en verde Se pega en el muro Somos nosotros cuatro y seis más Que están ahí abajo pegándose Vamos a coger la posición de la izquierda Voy para allá Ignorad eso último Quedan dos equipos Tres tíos aquí Cruzando para la derecha Acaban a poner la corona Va, vamos a zona Vamos a zona Que tenemos la zona Quedan dos equipos Sí, sí, sí Vale, vale Hay tres ahí Los tres acaban de matar a la corona Y van a venir desde fuera Perfecto Tengo un tío Tengo un tío ¿Dónde? Marca naranja Marca naranja Acaban de matar a la corona Por ahí ve uno Abatido Muro izquierda No la he hecho Acá Estoy morado Otro equipo Aparte de aquel Preparaos que tienen que venir Por mi izquierda Por mi izquierda Por mi izquierda Por mi izquierda De tu río No tengo tiro Repliegate Andro Repliegate Venga Marca naranja Pero por qué está ahí allí Tío Es que no lo entiendo Me aturdí uno Rompí armadura Rompí armadura Tumba lo aturdío Recargando Tiene el headlitch Tiene el headlitch Les ha pillado el gas Ya sabes lo que toca Equipo aniquilado Buena Estando vosotros dos arriba Hay que hay que cortarlo Ya Pero si estiran Somos dos arriba Les cortamos Les voy a dar Por estos dos arriba Dos abajo Saludos Saludos Estrellados de Luis Hola Luis Aleluya Aleluya Sobró el milagro Gracias mi cliente Es hermoso Que yo te lo pagué Con mucho amor Y muchos ex